Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Huawei Nova 11 Pro. Si quieres que la pantalla de tu dispositivo se vea más grande, accedemos a la aplicación Ajustes. Y luego aquí buscamos la pestaña Pantalla y Brillo. Es una de las primeras, la verde. Y aquí buscamos la opción Tamaño y Grosor del texto. Y aquí podemos modificar el tamaño del texto. Podemos poner, por ejemplo, Extra Grande y ahora más bajo, Grosor del texto. Luego pulsamos Atrás y el cambio, en este caso, ya está introducido, como puedes ver. Si quieres que la pantalla se vea más grande, también podemos cambiar tamaño de visualización aquí. Entonces, marcamos, por ejemplo, Grande y si se ve más de aquí puedes ver que los cambios también están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscribíte al canal. ¡Hasta luego!